El 25º Regimiento de Caballería Motorizado entró en operaciones en un municipio michoacano con alta incidencia del crimen organizado como es Tiquicheo. Por su ubicación geográfica al oriente de la entidad, es una zona estratégica para los delincuentes porque colinda con Guerrero y Estado de México. El presidente de México, Felipe Calderón, asegura que la tierra caliente michoacana enfrenta actualmente un grave desafío del crimen organizado, razón por la cual se instaló el regimiento dependiente de la 21A Zona Militar. Con la presencia de este regimiento de Michoacán, estamos diciéndole a las y a los michoacanos que no están solos, que el gobierno federal, a través de las Fuerzas Armadas, está aquí para proteger a sus familias. Con la suma de los 600 elementos castrenses y 60 vehículos, Michoacán cuenta ya con la mayor fuerza militar en México al tener a 8 mil efectivos desplegados por los 113 municipios, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván. Este regimiento iniciará operaciones de manera inmediata, sumándose al esfuerzo de los 8 mil elementos que actualmente se encuentran desplegados en este estado, aplicando la operación conjunta Michoacán. Ahora, esta entidad federativa es una de las que cuentan con mayores efectivos para la seguridad de sus habitantes. Así nos lo instruyó el señor presidente. El general Galván refrendó el compromiso de las Fuerzas Armadas contra el crimen que atenta a la seguridad interior. Estamos aquí porque la amenaza del crimen organizado está presente y altera la paz de los michoacanos. Porque así lo solicitaron las autoridades estatales. Porque el flagelo delincuencial, al poner en riesgo a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, atenta contra la seguridad interior. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, se comprometió también a colaborar desde su competencia con la federación en la lucha contra la delincuencia. El gobierno del estado de Michoacán reitera su compromiso de colaboración, confianza y coordinación con las fuerzas federales en su combate frontal a la criminalidad. El campamento móvil del regimiento de caballería cuenta con las herramientas necesarias para albergar con los servicios básicos a los soldados, así como con plataformas de vigilancia y comunicaciones, también con vehículos equipados para su desplazamiento.